Comiénzame a vivir Muy dentro y con dulzura Empieza a descubrir Secretos de mi cuerpo Que es solo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Por fin, cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Tus ansias sin medida Mañana al despertar Mañana al despertar Fundida con tu cuerpo Te volveré a gritar Comiénzame de caricias 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 Comiénzame a vivir, lléname por completo No llegues nunca al fin, tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo, para estar junto a ti Comiénzame a vivir, que empiezo por mis manos Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Tú sabes nunca siempre, hasta besar mis labios Gracias 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 Gracias